Si bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en el título y también en la miniatura Les traigo todas las características sobre el nuevo y recién lanzado Samsung Galaxy S10 Lite Así que vamos a comenzar Bueno gente como pueden ver en cuanto al tema del diseño este dispositivo es muy semejante a los nuevos Samsung Galaxy A71 y A51 En la parte tercera podemos encontrar un módulo de cámaras en donde hay 3 sensores y también encontramos el flash LED del teléfono En la parte frontal ya podemos encontrar una pantalla que abarca la gran mayoría de la superficie frontal Y también en la parte superior encontramos el agujero en pantalla o hole punch Y en cuanto a mi opinión si Samsung continúa con este tipo de diseños creo que va a caer ya en la monotonía Porque prácticamente todos los dispositivos de a principios de este año 2020 están trayendo el mismo diseño Ahora bien entrando ya en el apartado técnico este teléfono al igual que Note 10 Lite Cuenta con una pantalla de 6,7 pulgadas Super AMOLED y también es Infinity O La resolución de esta pantalla es Full HD Plus Y ya entrando en el apartado técnico en esta ocasión podemos encontrar un chip Snapdragon 855 Que es un chip bastante potente y es de un buen gama alta También este chip viene acompañado de versiones de 6 u 8 GB de memoria RAM Y también 128 de almacenamiento interno que se puede ampliar vía microSD En cuanto al sistema operativo este teléfono viene stock con Android 10 bajo One UI 2.0 Y también al igual que el Note 10 Lite este teléfono cuenta con una batería de 4500 mAh Y con una carga rápida de 25W Ahora bien ya vamos a hablar sobre el apartado de las cámaras Y en esta ocasión como les dije podemos encontrar una triple En primer lugar podemos encontrar un sensor macro de 5 megapíxeles Luego encontramos un sensor wide angle de 48 megapíxeles o gran angular El cual cuenta con tecnología Super Steady OIS El cual nos va a permitir poder capturar videos super estabilizado Y por último encontramos otro sensor wide de 12 megapíxeles Ahora bien en cuanto a la cámara frontal esta es de 32 megapíxeles con una apertura de 2.2 Este teléfono también cuenta con lector de huellas dactilares debajo de la pantalla Puerto USB tipo C y también Bluetooth 5.0 A esto lo vamos a poder encontrar en colores blanco, azul y negro Y vamos a hablar ya sobre el tema que a todos nos interesa Que es el precio y la disponibilidad Este al igual que el Samsung Galaxy Note 10 Lite Va a estar disponible a finales del primer trimestre de este año Y a un precio de nada más y nada menos que de 649 dólares Y bueno gente esto es todo lo que debes de saber sobre el nuevo Samsung Galaxy S10 Lite Recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este canal Ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología Y también déjame saber aquí debajo que opinas tu sobre este dispositivo Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!